Buenas a todos amantes de nuestro jardín curativo. Hoy vamos con un vídeo que me hace especial ilusión, en el que tenemos que salir de nuestro jardín para pensar en la salud en general de las plantas del planeta. Porque no solo los animales están en peligro de extinción, sino también las plantas. Y eso es lo que vamos a conocer en este vídeo. Así que quédate hasta el final. Comencemos aprendiendo qué es una planta en peligro de extinción. Una planta en peligro de extinción es aquella que enfrenta un riesgo significativo de desaparecer de forma natural en su hábitat. Este peligro puede deberse a diversos factores, como la pérdida de hábitat, la degradación ambiental, la contaminación, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación por actividades humanas, el cambio climático y otros impactos negativos. La clasificación de una planta como en peligro de extinción se basa en evaluaciones científicas que consideran la población actual, las tendencias de la población, la distribución geográfica, la calidad del hábitat y otros factores relevantes. Las organizaciones de conservación y las autoridades gubernamentales suelen utilizar listas y criterios establecidos para determinar el estado de conservación de una especie. La preocupación por las plantas en peligro de extinción es parte de los esfuerzos globales de conservación para proteger la biodiversidad y mantener, por supuesto, la salud de los ecosistemas. Muchas veces se implementan medidas de conservación, como la creación en áreas protegidas, la regulación de la recolección y el comercio, la restauración de hábitats y la educación pública para ayudar a preservar estas especies amenazadas. Ahora vamos a ser un poco más concretos y vamos a explicar las diversas razones por las cuales las plantas pueden estar en peligro de extinción. Estas amenazas suelen ser el resultado de actividades humanas que afectan negativamente a los hábitats naturales de las plantas. Algunos de los factores más comunes que contribuyen a la amenaza de extinción de las plantas incluyen la destrucción y la alteración del hábitat natural de las plantas debido a la expansión urbana, la agricultura, la tala de bosques y otros cambios en el uso del suelo pueden reducir drásticamente la disponibilidad de lugares adecuados para el crecimiento y la reproducción de las plantas. En segundo lugar, la contaminación del suelo, agua y aire con productos químicos tóxicos puede tener efectos perjudiciales para las plantas. Sustancias como pesticidas, herbicidas, metales pesados y contaminantes atmosféricos pueden afectar al crecimiento, la reproducción y la salud general de las plantas. En tercer lugar, los cambios en el clima, como el aumento de las temperaturas, las sequías y los eventos climáticos extremos pueden afectar la distribución y la supervivencia de las plantas al alterar los patrones climáticos y la disponibilidad de agua. En cuarto lugar, la recolección excesiva de plantas para uso comercial, medicinal, ornamental u otros fines puede agotar a las poblaciones locales y poner a las especies en riesgo de extinción. En quinto lugar, la introducción de especies exóticas invasoras puede competir con las plantas nativas por recursos como la luz solar, el agua y los nutrientes, lo que puede resultar en la disminución de las poblaciones locales. En sexto lugar, las enfermedades y las plagas, por supuesto, ya sean naturales o introducidas por manos, pueden diezmar poblaciones de plantas, especialmente cuando éstas no tienen resistencia natural. Y por último, la fragmentación del hábitat debido a la construcción de carreteras, represas u otras infraestructuras que pueden aislar poblaciones de plantas, reduciendo su capacidad para intercambiar genes y adaptarse a cambios ambientales. La conservación de las plantas en peligro de extinción implica abordar estos problemas mediante la implementación de estrategias de gestión sostenible, la protección de hábitat críticos, la regulación de la recolección y el comercio, y la sensibilización pública sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. Más tarde hablaremos de lo que tú puedes hacer como humano tranquilamente para mejorar esta situación. Pero ahora vamos a ver qué supone para nosotros que las plantas estén en peligro de extinción. Lo dicho, la pérdida de plantas debido a la extinción puede tener una serie de impactos significativos en los seres humanos y en los ecosistemas en general. Te voy a mostrar una serie de razones. La primera, muchas especies de plantas son fundamentales para nuestra alimentación directa o indirecta, ya que proporcionan alimentos básicos como cereales, frutas, verduras, nueces y legumbres. La extinción de estas plantas podría afectar negativamente a la disponibilidad y diversidad de alimentos, lo que tendría consecuencias directas a nuestra seguridad alimentaria. En segundo lugar, muchos medicamentos y productos farmacéuticos se derivan de compuestos químicos presentes en plantas. La pérdida de especies vegetales podría limitar nuestra capacidad para desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos médicos, afectando por supuesto a la salud humana. En tercer lugar, las plantas juegan un papel crucial en la estabilidad de los ecosistemas, contribuyen a la calidad del suelo, regulan los ciclos del agua, producen oxígeno a través de la fotosíntesis y proporcionan hábitats para una variedad de organismos. La extinción de las plantas puede desequilibrar estos procesos y afectar a la salud en general de los ecosistemas. En cuarto lugar, muchos productos y materiales que utilizamos diariamente como madera, fibras, aceites esenciales provienen de plantas. La pérdida de especies vegetales podría afectar a la disponibilidad de estos recursos naturales y tener impactos económicos y alguno que otro que no me quiero imaginar. En quinto lugar, las plantas desempeñan un papel crucial en la absorción de dióxido de carbono, de CO2 y, por supuesto, la regulación del clima. La pérdida de plantas puede contribuir al aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera, lo que a su vez podría intensificar el cambio climático. En sexto lugar, muchas plantas tienen un valor cultural y estético significativo. La pérdida de especies vegetales puede implicar la desaparición de tradiciones culturales, prácticas medicinales y paisajes naturales, que tienen importancia para las comunidades locales y para la humanidad en general. La conservación de plantas es esencial, lo dicho, para mantener el equilibrio de ecosistemas, para asegurar la sostenibilidad, para mantener esos recursos naturales y culturales. La protección de la biodiversidad vegetal contribuye directamente a nuestra salud y el bienestar de las sociedades humanas y al mantenimiento de un ambiente equilibrado. Así que ahora vamos a ver cuáles son las 10 plantas que se encuentran en peligro de extinción. Vamos con ello. Decir que la situación de las plantas en peligro de extinción puede variar según la región y estar sujeta a cambios a lo largo del tiempo. Puedo ofrecerte 10 ejemplos que históricamente han enfrentado amenazas de extinción, porque puede que tú estés en Chile, en Sudamérica, Chile y Sudamérica es la misma, no sé, pero en Chile me ves mucha gente, en México, en España, viéndolo desde cualquier sitio y digas, aquí esta planta no está en peligro de extinción. A nivel general, vamos con la primera, las orquídeas. Muchas especies de orquídeas están en peligro debido a la destrucción de su hábitat, la recolección ilegal y la competencia con especies invasoras. En segundo lugar, la palma de marfil. Esta planta, también conocida como tagua, produce marfil vegetal y ha sido sobreexplotada por su valor comercial, como era de imaginar, lo que la coloca en riesgo de extinción. En tercer lugar, el jade vine, originaria de Filipina. Esta planta trepadora enfrenta amenazas debido a la pérdida de hábitat y la recolección excesiva. Ese casi siempre es el problema. El árbol de sandalo. El sandalo es apreciado por su madera aromática y aceites esenciales, lo que ha llevado a la sobreexplotación y amenaza de extinción en algunas áreas. En quinto lugar, el cactus saguaro. Este conegro cactus del desierto de Sonora se enfrenta a amenazas como el cambio climático, la alteración del hábitat y la recolección ilegal. Luego tenemos la rafflesia arnoldi. Esta es la flor más grande del mundo, pero también está en peligro debido a la degradación de su hábitat y la recolección excesiva. Luego tenemos el cedro del Líbano, árbol majestuoso, que ha disminuido debido a la tala excesiva para madera y la degradación de su hábitat. El lirio de mariposa. Este lirio nativo de América del Norte está en peligro debido a la pérdida de hábitat y la recolección no sostenible. Luego tenemos la rosa de Valleaide, endémica de la República Dominicana. Esta cactácea se encuentra en peligro debido a la destrucción de su hábitat, literalmente. Y por último, no sé si lo he dicho, pero estoy aquí hablando el árbol de Yeith, originario de Filipinas. Es un árbol que se enfrenta a amenazas debido a la deforestación y sí, la explotación del recurso más importante del universo desde mi punto de vista, que es la madera. Estos son ejemplos y no reflejan necesariamente el estado actual de esta especie en tu zona. Es fundamental consultar fuentes actualizadas y expertos en conservación local para obtener información precisa sobre las plantas en peligro de extinción en la actualidad en tu zona. Además, es importante destacar que los esfuerzos de conservación pueden ayudar a revertir o mitigar estas amenazas que enfrentan estas plantas. Y ahora vamos a ver, para acabar el vídeo, qué podemos hacer nosotros para ayudar a estas plantas. Ayudar a las plantas en peligro de extinción requiere un enfoque multifacético que incluya acciones individuales, comunitarias y políticas. Voy a mostrar varias que podemos contribuir, que podemos hacer desde todos los puntos de vista para mejorar las plantas. En primer lugar, informarse y educar a otros sobre la importancia de la conservación de las plantas y los riesgos que enfrentan. Participar en programas educativos y difundir información a través de redes sociales, charlas y eventos comunitarios. En segundo lugar, apoyar a la conservación de hábitats. Participar en proyectos de restauración de hábitats naturales y apoyar la creación y el mantenimiento de áreas protegidas. Contribuir con organizaciones que trabajan en la conservación de la biodiversidad y la protección de hábitats críticos. En tercero lugar, no recolectar plantas silvestres en peligro ni comprar productos derivados de estas plantas, como madera, aceites o plantas ornamentales, a menos que provengan de fuentes sostenibles ilegales. Ilegales, no ilegales. Claro está, que sean legales, por favor. En cuarto lugar, cultivar plantas nativas. En lugar de plantar especies exóticas, optar por especies nativas en jardines y espacios verdes. Esto ayuda a mantener la biodiversidad local y proporcionar hábitats adecuados para otras especies. En quinto lugar, participar en programas de reforestación. Unirse a iniciativas de reforestación y plantación de árboles que se enfocan en la recuperación de especies en peligro y la restauración de ecosistemas degradados. En sexto lugar, reducir el uso de productos químicos. Minimizar el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos que pueden dañar plantas y ecosistemas. Optar por prácticas de jardinería orgánica y sostenible, como las que defendemos en este canal. También hay que votar y abogar por políticos y leyes que protejan el medioambiente y las especies en peligro de extinción. Participar en campañas y movimientos que buscan una legislación ambiental sostenible. En octavo lugar, apoyar a organizaciones de conservación. Donar tiempo, dinero o recursos a organizaciones que trabajan en la conservación de plantas y la protección de la biodiversidad. Voluntariarse para proyectos de conservación locales o internacionales. En noveno lugar, optar por productos de madera, alimentos y otros bienes que provengan de fuentes sostenibles y certificadas. Esto puede ayudar a reducir la presión sobre los recursos naturales y promover prácticas agrícolas y forestales responsables. Agrícolas y forestales que consigan que todas las plantas y también árboles, por supuesto, del mundo estén de manera increíble y perfecta. Por ellas y por nosotros. Y por último, algo que a mí me gusta mucho es apoyar y participar en investigaciones científicas que se centran en la conservación de plantas en peligro de extinción. Esto puede incluir estudios sobre la ecología, la genética y las mejoras prácticas para la restauración de especies. Cada pequeña acción puede contribuir a un esfuerzo global más amplio para proteger y conservar las plantas en peligro de extinción y la biodiversidad en general. Y esto es todo, amigo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto no sé cuántas plantas, creo que al final en el título ponía 7, pero me he ido a 10 plantas que están en peligro de extinción. Hemos explicado por qué están en peligro de extinción, cuáles son esas causas. También hemos visto la manera de ayudarlas y esto es tu jardín curativo. Hoy no nos hemos centrado en tu jardín, nos hemos centrado en el jardín más grande del mundo, que es el planeta Tierra. Un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.